Muy buenas a todos Hola chaval, tú que estoy aquí que me está observando el mundo Bueno, 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 Sega Muy buenas a todos Soy Rusi, ahora veréis lo que va, bueno, ya lo habéis visto en el título Y bueno, vamos a jugar Sonic All-Star Racing Transform Juego de cagueras en plan Mario Kart que tuve la oportunidad de pasármelo en Wii U y tengo ganas, tengo ganas de jugarlo otra vez, me gustó mucho un juego tipo Mario Kart y que da mucho la patata que me estoy quedando sordo, tío os dejo un poco la intro voy a quitar un poco la luz de la mutación así bueno, esto es una nueva serie que voy a subir poco a poco vale, no sé si... no me acuerdo que estaba en castellano lo voy a dejarlo aquí que es una nueva serie que quiero subir tranquilamente me apetecía mucho jugarlo pero muchísimo otra vez, otra vez un juego que es un juego que a los demás Super Sonic Racing como cojones se llamen no, porque no me gustaron nada pero este al tener el tema de los aviones al tener el tema de, bueno, de la transformación de todo es que mola un montón y aparte los escenarios son todos cosas de de SEGA o sea juegos de SEGA el del portaaviones si estáis viendo un portaaviones que hay es como un escenario de Afterburner juego clásico de SEGA entonces me gustaba mucho y creo que es un juego que lo vais a aceptar bien creo que es una serie que va a ser aceptada y no sé pues a probar me gustó mucho este juego ya os lo digo lo tengo en Wii U original estoy jugando en Xbox 360 bueno, estoy jugando en Xbox Series X a través de la retrocompatibilidad de Xbox de la retrocompatibilidad entonces el juego está metido le han metido un filtro HDR y estará a 60 frames, 4k y todo lo que queráis este juego está en PC también y en Play y tal y en Play 3 y tal lo único que la única máquina que le mete HDR porque si es Series X o sea, lo mejor a a a a a otros límites pues nada vamos a crear nuevo elige un modo elige un modo primero vamos a las opciones 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 de audio está bien no sé si la música está muy alta bueno, me lo decís en la siguiente opción de visualización anual me lo decís en el siguiente Gamefly elige un modo pues vamos a empezar la carrera que es como un modo de historia elige un modo de carrera literalmente es especial por todo el mundo este el gran premio es el tour mundial es el tour mundial costa soleada costa soleada elige un evento te estás poniendo muy pesado carnet carrera normal difícil me la voy a hacer primero todas en normal y según vaya avanzando pondré las estrellas bueno, como veis esto es una de las cosas que más me gustaba de 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 este juego que había que desbloquear los personajes tenemos a Sonic a Tails a Knuckles a Monkey Ball a Bit de Jessel Radio a Ami de Sonic Adventure a Bitty Joe de Crazy Taxi tenemos a Mikmi de eso de Monkey Ball a Bulala de Space Channel número 5 a Romper Ralph de Romper Ralph y luego al skip aquí le tenemos al skip voy a ver voy a ir al clásico Sonic es el que es el cual así que y vamos a ver cómo se jugaba porque no me acuerdo acelerar y el A para usar objetos pues ya está gatillo acelerar y el A para usar objetos y el LT para derrapar o sea si lo mantengo pulsado no es el freno y el suelta tus motores brillen a ver movimiento al estar movimiento consigue un movimiento al estar realizado con el ataque vale bueno pues este es esta es de Sonic este este escenario se nota a ver no sé si estará no a 4k no está ya lo digo yo no le han metido al filtro a un 4k a este juego lo noto yo muchísimo estará a 4k reescalado vosotros lo veréis a 4k reescalado como lo estoy viendo yo pero se nota que no hay filtro bueno pues venga vamos a ver 3 2 1 ya vale 1 2 2 2 2 3 2 4 1 4 Uy, vale, 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 sí, sí, muero Toma, tío Joder, Dios, qué mandado Me voy cuarto, tío Vale, esos son los ataques especiales ¡Hielo! Vale, y ahora nos transformamos en barquita No me acuerdo la barquita como iba Vale, la barquita va igual Vale, la barquita va igual Alex Kidd a buscar a la vida ¡Hielo! ¡Hielo! Es muy bueno este juego Pero yo creo que es el único juego de... de... de los juegos de... de Sonic Cajeritas bueno Sonic All-Star o Sonic Racing que... ¡Ahí va! ¡Uff! ¡Casi me caigo! ¡Me queda un segundo! ¡Me queda un segundo! ¡Me queda un segundo! ¡Ya, eh! ¡Tengo que entrenar, eh! ¡Tengo que entrenar! ¡Jejeje! ¡Vale! ¡Evento completado! ¡No está mal! Objetivo tercero Espérate, a ver en difícil En difícil supongo que el objetivo será el primero Me lo voy a pasar todo de normal y luego veremos a ver ¡Uff! Mola muchísimo Me gusta el Sonic All-Star Racing Creo que es el Sonic All-Star el Sonic Racing que el mejor de todos el que más se acerca a un Mario Kart para mí, para mí en Wii U me lo pasé pipa con él o sea, pipa y... y... y lo... el otro día lo vi ahí a la estante y le dije joder quiero... quiero jugarlo en... en... vale, el primero en la obra esa que queda el segundo quiero jugarlo en... quiero jugarlo en... en... joder en... 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 en Xbox y bueno voy a ir eligiendo un personaje en cada... cajerita a ver qué tal a ver cuál es el mejor el que mejor se adapta a mí y... me moló este escenario de Paz en Dragoon me acuerdo que había una sección de agua y de... y de volar pero yo creo que el que más me gustó que recuerde es el Afterburner esa pantalla me flipaba y claro aquí hay personajes secretos a punta pala está... Ryo Hasuki de... de... de Semu bueno está también joder uno de... el pirata este ¿cómo se llama? de Sky of Arcadia 3 2 1 ya pues vamos a ver tenemos que quedar segundo y vale este es para mirar detrás el globo ahí está el dragón de Paz de Dragoon ostras es que el derrape el derrape me tengo que... me tengo que controlar mejor turbo propulsor turbo propulsor que bueno ahhh que extraño no me acordaba ah que extraña como juegos artificiales como juegos artificiales que chavarrilla me gustaría derrapar pero joder super guante tengo que controlar mejor las curvas vamos, vamos, adelántalo, coño vería un coche tele dirigido de esos ahora, selección de agua siempre me dan enjambre con estas cosas otra triple golpe con el enjambre madre mía oye, es que me mato miren como vuela el bip joder venga, ahora un cochecito turbo, como me viene muy bien y por qué yo no tengo el all-star me han reventado ahí ahora vamos a volar, creo no me acuerdo como era la de volar yo quiero utilizar el all-star la clave de esto es coger que no voy a ganar tío por aquí arriba voy al cero todavía No, 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 me hemos liado Madre mía, he sufrido, he sufrido un poco, para la primera posición, vaya tío Logro, también he estado buscando hacer logros Evento completado Vale, me voy a centrar solo en un personaje Sí, porque estoy viendo que va subiendo de nivel el personaje Me voy a centrar en Sonic Creo que siempre juega con Sonic, ahora mismo no me acuerdo Elige un evento Desbloquear Vale, hemos desbloqueado este Desafío de rape ¿Desafío de rape? ¿Cómo quieres hacer de rape? Clase B Selección de personaje Sonic Lo sé, me está volviendo loco Pasa por todos los puntos de control y derrama por las zonas para ganar tiempo Vale No me acordaba yo de esto, como iba Pero creo que me lo hice todo, todo Un jeser radio Un jeser radio Un jeser radio Un jeser radio Con la canción Que bueno tío, como mola eh Que tienta Tres Dos Uno Ya Vale, que tengo que derrapar Ah vale Tengo que derrapar por Por los puntos Punto de control Punto de control Punto de control Oh, qué mal Punto de control Oh, no, no puede ser Se acabó el tiempo ¿Cuántas zonas me han dicho que tenía que hacer? ¿Evento fallido? Tengo que ir más rápido Nuevo lugar desbloqueado ¿Sibuya? Poder, tío, es que no me acuerdo de nada Reintentar Ocho zonas en difícil Bueno, normal O sea, normal Venga, vamos Tres Dos Uno Ya Punto de control Punto de control Creo que ahora vamos un poquito mejor Punto de control Creo que vamos bastante mejor Bueno Nos hemos Nos hemos Haltado un punto de control Así como que no quiero Punto de control Se acabó el tiempo Punto de control No No lo he hecho ¿Evento fallido? Ostras, no me acuerdo de yo Que era tan difícil Bueno, difícil No es difícil No es difícil Que yo sepa No es difícil Que yo juego a esto Y no es difícil No acabas haciendo Lo único es que no hay que saltarse Los puntos de control Punto de control Si llevas el primero Punto de control No es que me salta un punto de control Antes Punto de control Bueno, y ahora me salta un Punto de control Este es el que me salta ¿Por qué me salta este antes? ¿Con un punto de control? ¿Por qué? Punto de control Bueno, bueno, bueno Qué mal Punto de control Punto de control Nos dábamos a una curva Ahora sí ¡Evento completado! Ahora sí que sí ¡Pis de cake! Claro Y ahora sí Bueno, van a durar media horita también estos gameplays Así que vamos a hacer la siguiente Carrerita Y ya está Y me vais poniendo en los comentarios Si os mola Si no os mola O Si sigo subiéndolo o no Oh, no Este 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 es mi circuito favorito Este 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 es mi circuito favorito Sonic Este es mi circuito favorito Vamos Vamos Me flipa mazo Va por el portaaviones Vuelas Y luego O lancha primero Y luego vuela Bueno, bueno Y hay aviones Y destrucción por alrededor De los que yo recuerdo Este es mi favorito No diría que es mejor que Mario Kart Que el último por lo menos Pero Yo creo que está a la altura de los Mario Kart Tú me dices que Nintendo ha hecho este juego Y Y dices Hostia, normal Pero vamos A la altura de algún O sea Mejor que algún Mario Kart antiguo Es Los nuevos No los he jugado Y creo que no me van a gustar A ver, vamos Vale Avioncito Hostia Hey Joe Es que es como Un puto juego de aviones Vamos a otro jugador Bueno Si es verdad Y aquí hay una curva Super cerrada Ahora que me acuerdo Creo que hay un atajo Y ahora Ahora creo que Nos transformamos De manera Ostras Tú que me voy Bueno 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 La que se está liando ¿Tu gana? ¿La llevo por detrás? ¿Por detrás? Dominando la carrera Eso, eso Dominando Con dominador El atajo Es este de aquí Vale Te pegas contra las cazajas Bueno Soy el amo de calabocas Avioncito El pez globo No sé si es el pez globo El pez globo Que he dejado antes Y lo he dejado De puta madre Venga Voy a coger el turbo Que ya te digo Hostia Que vamos Que vamos Que esta pantalla me mola a mi Y avioncito Y aquí ponemos otro pez globo Juegos artificiales A ver si me sale Las putas cazajas Vuelta impecable Hay que hacer Hay que hacerla más rápido Porque si no Soni Soni A la toma A ver quien coge ese turbo Ahora Y es un tubo de la anterior generación Bueno De dos anteriores De hace dos generaciones De hace dos generaciones No, vale Yo los tiro Yo los tiro Y otro logro Tío Como bola Se nota que le falta Un poquitín de resolución Vale Eso es lo que quería ver yo Las modificaciones Vamos a ver Modificaciones e historias Que hayan por ahí Y dejaremos El gameplay Vale Esto es que ahora vienen Juegos que ya me he pasado Y hay que Hay que ir reponiendo Las series No sé si va a ser diaria esta Depende de vuestra acogida O sea Lo voy a subir lo antes posible Este vídeo Elige un evento Vale Menú amigos Elige un tour Quiero ver Elige un modo de carrera Carnet Personaje con carnet Carrera no me he visto Jefe Elige una copa Bueno, bueno Lo de las copas Lo de las copas también Menú amigos Elige un modo de carrera Ah no Esto es para los amigos De Tour mundial Y lo de Modificar Personajes Ah, desbloqueados Claro Es que aquí se desbloquean Los personajes Por eso estoy yo Tan Tan así Se desbloquea El de samba De amigo Por lo que vea Está aquí arriba Bueno Pues Vamos a dejarlo aquí Me va a morar mucho Están ahí No sé Espero que a vosotros También Así que muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos en el próximo Adiós